Top Señora, ¿pero cómo puede ser? Usted es virgen Sí, doctor, soy virgen Pero usted tuvo tres maridos Sí, bueno El primero era radical Pura lengua El segundo Era peronista Me rompió mil veces el oro Y el último Era del pro Cuando estaba arriba No sabía qué carajo hacer